Son diversas las habilidades académicas que desarrollan en los estudiantes la participación en concursos. Entre ellas, reafirman conocimientos, capacidad para competir, seleccionar información, ampliar iniciativas. Ante los desafíos impuestos por la COVID-19, se realizaron ajustes en el calendario. Comienza en la escuela, en el evento de institución, que es el llamado evento de base o masivo. En este caso se hizo entre los días 25 y 29 de marzo. Después vino el evento municipal, que se hizo específicamente en toda la provincia. En cada uno de los municipios se hizo el día 12 de abril. Luego se efectuó el evento provincial, que se desarrolló también en toda la provincia. Pues entonces se desarrolló en el día 28 de abril también. La otra parte que corresponde, que es la parte culminatoria de este proceso, pues se desarrolló el evento nacional entre los días 10 y 11 de mayo. Son nueve las asignaturas en las que se concursan. Matemática, física, biología, química e informática, español, historia, geografía e inglés. La participación en condiciones especiales ha exigido articular esfuerzos. Exige sacrificio. Yo le hablaba de la semana de receso docente y ahí en esa semana en todos los municipios y de manera particular los entrenadores del centro de entrenamiento pues participaron en concentraciones que se hicieron en Bayama una parte y en Manzanillo otra. Ahora, en espera de los resultados de los concursos nacionales, hay seguridad en los realizados. Tenemos una participación de 90 estudiantes en las nueve y para los días 20 y 21 cesan las primeras calificaciones, se les otorga a los muchachos. Ese resultado, ese proceso de reclamación ocurre y sobre el día 26 de este mes, final de este mes, pues entonces están los resultados finales. La valía que en las escuelas y las familias desde la primera infancia incite en la participación en concursos, son premisas para que en el futuro puedan enfrentarse los alumnos a un mundo más competitivo e interconectado. Teresa Armesto, en directo.